Ha llegado la persona de mi vida Ha llegado lo que tanto había esperado Dios por fin se acordó, ha escuchado mi voz Y por fin me ha besado Hoy tengo una razón para estar más feliz El amor ha llegado Y me hace sentir como nunca sentí Y me hace besar como nunca besé Está dentro de mí, no se quiere salir Este amor tan real que me eriza la piel Y me siento enamorado Enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Y me hace sentir que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Javier y David Gemara Mis amigos en Bogotá Y mi hermano Javier Weaver Barranquilla Ha sembrado el corazón una semilla De alegría que ha borrado mi pasado Regresó la ilusión Y nació la pasión Que se había marchado Ahora tengo un amor Que me hace vivir Todo el día soñando Y me haces feliz como nunca lo fui Y me haces amar como nunca yo amé Amaneces en mí Como siempre soñé La persona ideal que yo siempre esperé Y me siento enamorado Y enamorado, locamente ilusionado Porque yo siento que por fin Dios ha mandado El amor a mi vida Y eres tú Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Y me hace sentir que con solo besarte Me robas el alma Y me siento feliz cuando rozas mis labios Y tocas mi cara Yo quiero un besito, pero de tu boca Cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Cómo evitarlo si tu boca me provoca Yo quiero un besito, pero de tu boca Y cómo evitarlo si tu boca me provoca